Pues hoy estamos de manteles largos aquí en Cuernavaca, tanto el movimiento bicicletero de Cuernavaca como Mochila Rodante, que son oriundos de Morelos, estamos recibiendo, o más bien ellos están recibiendo a unos viajeros venezolanos que han estado participando por muchos países en toda Latinoamérica. Tanto está ahorita Miguel, que es fundador, ¿verdad Miguel? No, no soy fundador, pero sí soy, los fundadores fueron Arely Carrión, uno que tiene un gimnasio, pero yo sí participo desde el principio, al principio como participante, después por algo del destino me convertí en coordinador, coordinador porque no era originalmente mi intención, pero pues yo lo he sostenido, ya vamos a cumplir 16 años. Es un grupo bastante longevo de ciclos. Sí, gracias a la constancia, porque nunca hemos quitado la idea esta de... No hemos tenido resultados muy espectaculares, pero sí hemos tenido bastante... Lo más espectacular yo creo que ha sido la constancia, ¿no? No, no, el trabajo ha sido provechoso. Pues apenas ahorita creo que vamos a empezar a ver un poquito, aparentemente, no, no quiero ni siquiera cantar Victoria, pero... Este, el 16 de agosto vamos a cumplir 16 años, 16 de agosto de 2013, dentro de cuatro días. Bueno Miguel, haznos el honor de presentarnos aquí a nuestras... Bueno, aquí tenemos a dos destacados cicloturistas, cicloviajeros, no sé cuál sería el término que se pudiera utilizar correctamente, porque más bien sería cicloviajeros, porque cicloturista nos da más como la idea de alguien que va más como... No sé, como que sí, es más amplio el concepto de cicloviajero, ¿no? Claro. Este, bueno, aquí tenemos a Antonio Zambrano, que es oriundo de Mérida, Venezuela, pero parte de su vida la ha pasado en Caracas. Y tenemos también a William Briceño, que es de Mérida, del Estado de Mérida, Venezuela, y que ambos son los integrantes del proyecto que se conoce Proyección Las Américas en Bici, que en estos momentos está recorriendo su tercera etapa, que es de la República Mexicana del Centro, la República Mexicana Sur y Sureste, luego Centroamérica, para que una vez que lleguen a Panamá, se embarquen a Caracas. Ya antes recorrieron su propio país y las cinco, las restos de las repúblicas bolivarianas, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Aparte de Venezuela. Y bueno, es un proyecto que tiene muchas fases, o muchos, muchos porqués, que son desde luego el primero de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, como un medio para conocer el mundo, y también un medio definitivamente amigable con el medio ambiente. Y todas las cosas que ya sabemos, sería aquí, y perdieron mucho el tiempo, y bueno, da toda la amistad. Mejor que ellos lo digan, no, yo ya abusé del tiempo. Que además es mi especialidad, ¿sabes? ¿Qué nos puedes contar, William? Mi nombre es William Briceño, me desempeño en mi país como educador, soy de Mérida, Estado Mérida, país Venezuela, el cual me inicié como cicloviajero en el año 2005, realmente con una proyección de un viaje de dos a tres meses anualmente, en el cual, en el año 2009, se estructuró realmente el proyecto Proyección Las Américas en Bici, la cual se desarrolló en la primera fase, recorriendo nuestro país, con un aproximadamente de 6.500 kilómetros, descansando en el 2010, luego en el 2011, se realizó una segunda fase, como fue atravesar los cinco países bolivarianos, es decir, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y en este momento, pues nos encontramos, o me encuentro en compañía de mi compañero, en esta ocasión, Antonio Zambrano, el cual también es de la misma ciudad, es decir, de Mérida, Estado Mérida, Venezuela. En esta ocasión, pues estamos realizando una tercera fase, la cual se inició hace aproximadamente un mes, recorriendo la parte central del territorio mexicano, que hasta el momento hemos recorrido aproximadamente unos 1.700 kilómetros, para el día de mañana continuar, con el destino hacia Puebla, buscando Veracruz, es decir, la parte sur oeste de México, la península de Yucatán, para luego buscar los países de Centroamérica, donde debemos finalizar aproximadamente a finales del mes de octubre, en la ciudad de Panamá, con un recorrido de 7.000 kilómetros. Muy bien. ¿Qué quieres dejarles de mensaje a todos los cuernabacenses o morelenses? Bueno, muy amables por su hospitalidad, y por todo el apoyo que nos han brindado a nuestro proyecto, y la receptividad que hemos tenido de ellos. Muy agradecidos, de verdad, de verdad, con ellos. Bueno, pues les deseamos un muy buen viaje, que cada día sea mejor que el anterior, porque han tenido muy buenos días, y van a disfrutar de... Bueno, ya saben, ya saben todo lo que se disfruta en dos ruedas. ¿Para qué decirles? Pero bueno, todo el ánimo, y mañana yo creo que también, junto con Miguel, ahí nos vamos a lanzar unos cuantos kilómetros para acompañarlos. Sí, realmente, en nombre propio y de mi compañero, y en nombre de nuestro proyecto, como en el nombre lo dice, Proyección de la América en Bici, pues queremos darle esas palabras de agradecimiento por la nobleza y la gentileza que ha tenido todo el pueblo mexicano hasta el momento, con la receptividad, apoyo y colaboración con nuestro proyecto. Bueno, pues ya mañana nos estaremos viendo una vez más. ¿Seguro? Gracias, Robert.